Bien, acá Carlos Acosta también dice, Oye, ¿por qué no juega Nacho Sosa en Peñarol? ¿Es capricho de Darío? Pregunto, ¿no? Es una decisión institucional prácticamente, porque Damián García sí o sí se tiene que ir en diciembre y están jugando a ver qué mejor oferta llega por Damián García. Está bien y bueno, me parece. Tiene que jugar Damián García para mí. O sea, para mí Damián García tiene que jugar después. Para mí el equipo que planteó contra Boston River no lo puede hacer contra muchos equipos del fútbol uruguayo, por ejemplo. Ese equipo que plantó en la cancha, primero Sebastián Rodríguez, tan atrás, no estoy... Quiero hablar de Sebastián Rodríguez.